Caracol Podcast presenta Hoy el presidente Petro envió este trino que dice La selección Colombia Femenino Sub-17 hace historia y pasa a la semifinal del Mundial Pese a todas las dificultades y a la falta de respaldo Las futbolistas de nuestro país nos demuestran una vez más todo el potencial que tienen Apoyaremos el fútbol femenino Más claro, no canta un gallo Este es un varillazo directo para aquellos de la federación que nunca apoyaron el fútbol femenino Hay un oyente que me dice No tienen por qué recibir premios No, 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 es que a eso vamos a ir Él dice, ya seguramente en su... Él es un macho para hacer sus firmas de distracción ¿Se acuerda que un día dijo que eran mis hijas, que eran como las hijas de él? Si hacía las hijas, las trata como era Bueno, lo cierto es que es un torneo organizado por FIFA Puede ser aficionado Pero la selección está integrada, entiendo, por casi 14 jugadoras profesionales Pero bueno, es un interés Vamos a suponer que aplican el reglamento de la FIFA Y la FIFA dice no, no hay premio Aunque la federación colombiana, como cualquier otra federación que esté en finales Va a recibir una ayuda de la FIFA, supongo Pero como en la federación, y aquí está la trampa, Martín Como en la federación, en el último balance que presentaron Para cubrir y disfrazar las multas que tuvieron que pagar Por el desaguisado de la reventa de boletas A esa utilización Y utilizaron Isque para desarrollo del fútbol Entonces, está claro Ahora también pueden poner Para desarrollo del fútbol Pagamos tanto billete en premio para las jugadoras de la sub-17 Si fueron capaces de enmascarar 16 mil millones Por unas sanciones bien impuestas ¿Por qué negar a las jugadoras de la sub-17 un premio? Lo quieren presentar como viáticos Como desarrollo del deporte y punto, Martín ¿No te parece? Ante un hecho que quedó expuesto absolutamente Por la Superintendencia de Industria y Comercio Que fue así Imagínate que este señor siga siendo un Pues como un dirigente deportivo en ejercicio Eso es un despropósito Eso habla muy mal de un país como Colombia No, por eso no Empezando porque no tendría por qué estar ahí No, ¿Cómo será? Es una vergüenza que esté ahí ¿Cómo será la metida de caminar De las de caminar de Yesurón Que González, quien lo creyera Salvió y dijo no, no, no Es que lo han sacado de contexto Es que nosotros sí hemos convenido una ayuda Yo oí la declaración Nadie nos acudió de contexto Fue muy claro Amalísimo Con una arrogancia Sí, sí Con una petulancia Sí Con una absoluta seguridad Y pues No, y puede tener razón El atropello Él pudiera haber dicho Mire, no estamos obligados por reglamentos de FIFA A pagar premios a jugadoras aficionadas Aficionadas Pero En vista Del gran papel que han cumplido Y el nombre en alto de Colombia Y el pendón Vamos a darles un reconocimiento No El hombre como dice Martín Arrogante Dijo pues no Ellas Eso es un torneo de aficionados Usó la palabra gringa Es un torneo Fútbol amateur Amateur No te pares No, no Este tipo sí No, o sea Están ahí Y ambos los implicados en el tema de la reventa Es que eso es escandaloso Por eso es peor Él Y le tocó ¿Cómo sería la embarrada? Que González tuvo que salir a decir No, no, mire Fue que lo sacaron de contexto No, es lo que quiso decir Es que sí Ay Bueno Ya tenemos varias respuestas Por supuesto Pero Pasemos a temas Que atañen ¿Qué hacemos Martín Con el nivel De arbitraje En Colombia? Mira El penalti Que le pitaron al Pereira Por culpa de Nicolás Gallo Diz que nuestro representante En el Mundial de Catar Para manejar el VAR Es infame Ese tipo ¿Qué quería? Que la El brazo de Carlos Ramírez Se lo amputara Para que no viera El tipo Tenía el brazo atrás En la espalda Martín Haciendo Eso es una locura Además pegado Pero Martín Él dice que fue al VAR Y miró ¿Cómo te parece? No Esa Esa falta pitada Es un despropósito también Está pegada al cuerpo No hay cómo pitar penal ahí Él no está cubriendo un espacio Ni está abarcando Para quitarle remate Al jugador de Nacional Para nada No, no, no Está pegado al cuerpo Perfectamente No, de verdad que es escandaloso Esa jugada es Es de un tamaño el error No, no Desconocimiento Que es un error ¿Te imaginas Que él en el mundial Manejando el VAR En un campeonato mundial Grande Comenta un error de esos? No, es un engendro No, no Es un engendro completo Y yo digo Si hubiera sido un partido De los de antes Donde no había ayudas Y el árbitro considera Que fue penalti Pues se equivocó y lo pitó Pero este tipo Tuvo tiempo de ir a la pantalla Martín Mira Verifica Y se ratifica en el error ¿Ah? Bueno, ese es uno Dos Los árbitros Los árbitros Hubo penaltis Que no Bueno Por todo Mira En el partido De Once Caldas Y Los muchachos de Alianza Hubo una mano De un saguero de Alianza Para penalti Y no la pitó Una mano también De Torijano Para Once Caldas Tampoco la pitó Yo no sé si no había VAR Es bueno El que dirigió el partido Cali-Santa Fe Qué desastre Martín Es que ni cómo se llama No ¿El de qué? El de Cali-Santa Fe Betancurre puede ser No El de Cali-Santa Fe Se llama A ver Ya te digo Ya mismo te digo Se llama Vergara Ah No, no, no No, mejor dicho El nivel Del arbitraje nuestro Es de una pobreza Absoluta Y parto de la base Que se equivocan Porque no saben Y lo hacen De buena fe Hago énfasis Creo Que lo están haciendo Porque no saben Y de buena fe Otros pensarán Por otras razones Yo quisiera creer Que es que no saben No entienden El reglamento Porque son clamorosos Los errores Son muy notorios Pero al no tener Unos elementos En este momento Probatorios De que hay corrupción Obviamente La gente en la calle Pues habla Dice rumores Huele mal Todo lo que está pasando Periodistas que están Diciendo lo mismo Porque es que Es escandaloso No, malísimo Malísimo Ya habían suspendido A un señor Ruiz ¿Cómo era? Pero bueno Martín Sobre el caso De Wynman Roldán Y el arquero Bonet No anticipamos nada Porque vamos a tener Que conversar Y lo vamos a hacer Con Flavio Torres El técnico del pasto ¿Por qué? Porque en un momento Del partido Va Roldán Donde está Flavio Torres Algo le dice Algo le explica O le justifica Por qué He hecho al jugador Bonet Si, lo que se ve ahí Digamos Es Y habría que Investigarlo más Pues que Él simplemente Hace como una mala cara Un mal gesto Dice algo Pero Lo molesta por el gesto Lo molesta por el gesto Pero por el gesto Y después No habría por qué Por el gesto que no ve Ve Y no hay que saber Leer los labios El jugador dice No, yo no dije nada Bueno Este señor Roldán Entiendo que en el informe Si dice que le dijo Pero bueno Ya sabemos que Para Roldán Es más grave Que alguien Lo cuestione a él O le diga No, pero ¿Cómo haces eso? Por ejemplo O ¿Cómo haces eso? Eso para él Es mucho más grave Que cualquier falta que haya Es mucho más grave Que alguien se meta Con él Porque él Él tiene esa arrogancia Esa petulancia Es mucho más grave Que alguien se dirija a él De una manera así Pero mirá Que cualquier falta O cualquier otra cosa Que pase Como tenemos Eso creemos Tenemos un espíritu democrático Yo invito al señor Roldán Si alguien nos está escuchando Ha llegado a él Que bien pueda Se comunica Y nos cuenta Para que Como es que Dice que no pueden hablar Eso es otro cuento Que inventaron Los árbitros Si tienen que hablar Y la prueba está Que si se conoció Eso es lo que dicen Parte del informe Entonces ¿Cómo así? Si pueden hablar Pueden escribir Pero al día de repente Por lo menos Vamos a tener el testimonio De Flavio Torres Puede que Flavio nos cuente Qué fue lo que pasó Pero bueno En todo caso El nivel Anda muy flojo Pero ya vamos a hablar De fútbol De los partidos Martín Porque esta fecha Que viene Creo que se va a jugar A la misma hora ¿No? Hay un partido Esta semana Entre Millonarios Y Medellín ¿No es cierto? Para ponerse al día Sí Y eso le da Otra oportunidad más Y bueno Y el que gane Ya se clasifica ¿No? Pues sí Ah El que gane De los dos Sí claro Cualquiera que gane Ya pasa Sí Bueno Claro Porque en eso Entonces Digamos Mira Señor Pues tiene la tabla Aquí tengo una tabla Martín Me vas ayudando A ver En lo máximo Que pueden hacer Los equipos Águilas Doradas Lo más que puede hacer Son treinta y cinco puntos Le falta un partido Tiene treinta y dos ¿Correcto? Está pues prácticamente Clasificado Pasto puede hacer Treinta y cuatro puntos Le falta un partido Tiene más uno Tiene más uno en diferencia De goles Si pierde Por ejemplo Si Pasto pierde Le toca Esperar resultados Entre Santa Fe Once Caldas Y por ejemplo Que no gane Nacional Que no gane América Que no gane Junio Una cantidad de condiciones Yo me voy Yo me voy por lo positivo Digamos que los que están comprometidos Ganan Si Águilas gana Hace treinta y cinco Entra Pasto gana Hace treinta y cuatro Entra Santa Fe gana Hace treinta y cuatro Entra Sí América Lo más que puede hacer Son treinta y tres Once Caldas Treinta y tres Bucaramanga Treinta y tres Millonarios Tiene dos partidos Puede hacer treinta y cuatro ¿Cierto? No treinta y cuatro No hay seis quince No Treinta y cinco ¿Le faltan qué? Le faltan Dos partidos Seis puntos Dos partidos Él que tiene oportunidades Y Medellín también Dos Sí Y Nacional también Tiene veintinueve Hace un partido Hace treinta y dos Medellín A Medellín le quedan dos partidos Y está en veintinueve Puede hacer los seis puntos ¿No? Está noveno con Tiene buena diferencia de gol Respecto Pereira Pereira también Martín Décimo Con veintinueve puntos Y le faltó uno Más tres Ahora Si le gana a Bucaramanga Pues pasa Pereira Pero con el empate Podría avanzar todavía ¿Y Junior? Si pierde Once Caldas Por ejemplo Pasa a Pereira No, y Junior Por ejemplo Si gana Junior Hace treinta y uno Y que Pereira Si Pereira le gana a Bucaramanga Sacan a Bucaramanga Y entra Junior ¿De manera que? Hasta el final ¿De manera que Junior depende Depende de lo que pase Increíble entre Millonarios Y Medellín? Ah, sí También Porque él podría depender Al final Junior depender De ganar Es decir De sacar su propio resultado Si Millonarios Vence a Medellín O sea Allí por ejemplo Ya dependería del mismo El Junior No, es que aquí Partimos de la base Que todos los equipos Defenden de ellos Martín realmente No, pero hay unos que No, por ejemplo Claro Vos diste el partido De Bucaramanga ¿Bucaramanga son quién? Bueno Bucaramanga Bucaramanga Sexto con treinta puntos ¿Y contra quién? Tiene que vender Tiene que ganarle a Pereira Bueno, ahí está Tiene que ganarle a Pereira Si le gana a Pereira Se asegura Si gana el Pereira Hace treinta y dos Y se queda Bucaramanga En treinta Así de sencillo Sí Por ejemplo Santa Fe Mira, Santa Fe pasa Si gana o empata Con empatar Si pierde Si pierde Si depende Un mundo de cosas Bueno De todas maneras Hay que reconocer Puede que el nivel De este campeonato No sea tan bueno O sea tan discreto Como el de los árbitros Pero que Emociones iba a haber En la última fecha Y Suspenso Llamémoslo así ¿No? Sí Bueno Hola América Por ejemplo América Ganándole a Unión Ya Hace treinta y tres Si no, pasa Pasa Pero el partido en Santa Marta Martín Sí, claro Y si empata Si depende De otros resultados ¿Y si gana Magdalena Hace treinta y uno Y entra A depender De otros resultados También Para ver si puede subir Claro Debe ganarle A la América Y también depende De lo que pase Entre Millonarios Y Medellín Por eso Y que no ganen Otros Mejor dicho Está muy condicionado Unión Magdalena Sí, no Y el mismo Junior Y Pereira Los que están por fuera En este momento De los grupos De la equidad También necesita Un milagro Pues Bueno Pero Hombre Sobre esto Martín Escribe un oyente Gonzalo Araujo Desde La Paz Cesar Dice De todas las ligas Colombianas Esta es la más mediocre No, yo diría Que ha habido también Las últimas No han sido De un nivel altísimo Pero no Digamos No, ese es el nivel Que tenemos Martín No podemos Aspirar a más Ahora Si uno compara Con lo que veían Los ochenta Ah no Estamos leyendo Claro Claro Porque hoy Digamos Los equipos No pueden contratar En esa época O sea Ver un millonarios Con gente mundial Ver a Nacional Con gente mundialista Era otra época Y bueno Y si vamos más atrás Es aún más dramático Digamos El compararlo Con lo que vemos ahora Ahora Colombia Pues no puede Contratar jugadores No, no No podemos competir Demasiado alto nivel Como en algún momento Si se contratan Digo de afuera Esos jugadores de afuera Es más Jugadores muy buenos colombianos Ya no pueden durar En un equipo Los equipos Los tienen que vender Porque hay mucha presión Y no hay como decirle Que no A un mercado de afuera Que paga mucho mejor Y es que Después de esta pausa Contamos por ejemplo Ya hay equipos En Sudamérica Clasificados para Libertadores Y para Sudamericana Habíamos dicho Que hay equipos Que ya están en Copa Por ejemplo Miren En Argentina Hay cuatro equipos Ya clasificados A Copa Libertadores Que son Racing Boca River Argentino Junior Y todavía hay uno Y todavía hay uno Con posibilidad de huracán Sería el cinco Cinco equipos En la Libertadores Y en la Sudamericana Y en la Sudamericana Tienen clasificados a Gignasia Defensa y Justicia Tigre Neon Sol Bois Estudiantes de la Plata Y San Lorenzo Martín Estos equipos ya saben En qué copas quedaron Y ya están trabajando Para armar sus equipos Cosa que en Colombia No podemos hacer Porque los equipos Nuestros dicen No Si voy a la Copa Veo a ver cómo ¿Qué gasto? Si no voy Pues de pronto No gasto tanto Ese es el problema Fue el argentino Estuvo muy bueno La definición Pues Ah Y los colombianos Destacados Pues ¿No? Boca con Independiente Iban 2-2 Y en Racing River Iban 1-1 Y penal a favor de Racing Cobró Galván Muy suave Abajo pues El sector derecho De Armani Y el arquero atajó Celebraron en Boca Porque Armani Le salva la vida A su rival Más enconado Y Galván Hombre Despilfaron Una oportunidad De título increíble Luego Vino un Contraataque de River Para el 2-1 ¿No? De Borja Borja además anotó Los dos goles Muy importantes En el minuto 90 Fue lo de Jonathan Galván Que había Entrado Por Carbonero Que había Bueno digamos Que Carbonero No jugó tan bien Matías Rojas Había cobrado muy bien El penal Y ya no estaba Entonces no sabía Quién iba a cobrar el penal Han viralizado Y un video De ese Jonathan Galván Hace unos meses Diciendo Vamos Boca Confesando que era Hincha de Boca Es jugador de Huracán Entonces ha habido Como Un problema ahí A uno le cuesta creer Que hay un jugador Que esté dispuesto A quedar tan mal En ese momento No sé Pero hay gente Indignada Con este jugador Jonathan Galván Que resultó Hincha A morir de Boca La gente es tan apasionada Que hay unos dirigentes De River Que quedaron bravos Que porque River le había dado Indirectamente La mano O Borja Pues A Boca En cambio Gallardo salió Y dijo No señores Primero La honestidad Y por encima De los directivos Están los equipos La institución Y a propósito De Borja Que al final Bonito El segundo gol Acomodera un rincón Muy bueno Pero el mejor gol Fue el de Villa Que golazo Se mandó Tiro libre Bueno Te acordás Uno que hizo Con la zurda En el otro lado Quintero Arrasin También A mí este me pareció Como parecido Pero este fue con la derecha Un golazo Pero hay una novedad Ya hoy se supo Se filtró Desde Francia Que a Gallardo No les gustaría Ir a dirigir Al Mónaco De Francia Vea pues Al Mónaco De Francia Imagínate Igual el jugo ahí De todas maneras Martín Jugadores destacados De Colombia Como lo hemos dicho Pues Villa Por su gol Estuvo Miguel Ángel Borja Por los dos goles Bueno Villa y Fabra Campeones en Argentina En cambio Salió expulsado Luis Fernando Muriel En el partido Que perdió El Atalanta 2-0 Con el Lazio Se fue expulsado En Bélgamo Y por fin volvió Zapata Ya No pudo hacer mucho Bueno Y ayer En Paraguay El técnico El chiquito Arce Francisco Arce Técnico de Cerro Porteño En la rueda de prensa Le preguntaron Hombre ¿Y usted por qué No tuvo en cuenta Al colombiano Rafael Carrascal? Le digo Porque no está En el nivel Que yo quiero Le dijeron ¿Pero qué? De algún problema No, no Ningún problema Futbolísticamente No está Y lo necesito Para la etapa De finales Porque es un jugador De categoría Veterano Y yo estoy jugando Con dos volantes Juveniles Pues Pires de Mota Que no es tan juvenil Pero Él da a entender Que necesita Carrascal Pero acepta Y dijo Lo hablé con Rafaela Sin confianza Que no está En buen nivel Pero Hernán Cuentan con él John Hader Ahora que estamos Hablando de futbolistas Colombianos John Hader Durán Ha sido noticia Porque lo quieren Tres clubes De Inglaterra Y esto no es mentira Son Periódicos Muy serios De Inglaterra Diciendo que Están El Manchester United El Chelsea Y el Liverpool En disputa De John Hader Durán Hoy es un número nueve Zurdo O puede ser extremo Tiene dieciocho años Pronto va a cumplir Diecinueve Y hasta hace poco Valía Valía Un millón Y hoy vale diez Ese jugador salió Del envigado Que es el mejor Proveedor de jugadores Colombianos Para el exterior Hay un detalle Para hablar De John Hader Durán El técnico Del equipo Donde él está Dijo Hombre Lamentaría mucho Que se fuera Porque ha hecho Una gran campaña Es un muchacho Dando a entender Que ya El equipo gringo Acepta Que se va a ir Ahora Se va a ir Con una muy buena Transferencia Para el equipo gringo ¿No? Si ocho goles Va siendo muy joven Es que con dieciocho años La rompió en la MLS Bueno Ya eso lo ven Y bueno Sería una gran noticia Luis Sinesterra Vi el partido Con el Leeds Él jugó bien Pero hombre No fueron con el fulano Y el momento En el que Sabe que le podía aportar Mucho Luis Sinesterra Lo sacó el técnico March No entendí el cambio Pero bueno Y perdió Leeds 3-2 con Fulham Ningún técnico Acepta Así Que se equivoco En el cambio Ninguno Mira Yacer Asprilla Me parece que ha bajado Un poquito No Jugó algunos minuticos En el partido Que el Valtos Goleó a Luton 4-0 4-0 Sí James jugó bien Hablando bien de él Sí jugó muy bien Con el Olimpiakos Dio una asistencia Y dicen que Pues Lo alaban mucho Bueno Le lanzan todo tipo De requiebros Y de Lisonjas Martín En el fútbol mexicano Se definieron Los cuatro equipos Que van a disputar El título ¿No? Toluca Eliminó Al América Al de México Un grande Que venía embalado Se quedó Roger Martínez Jugó un rato Ahí entre en el minuto 56 Pero Toluca Se quedó con el cupo 1-1 Los Y en el otro 3-2 Y en el otro Pachuca No Goleó no Había goleado En el primer partido Y en el segundo Aguantó Y se quedó con el cupo A la final 1-0 Ganó Pachuca 1-0 A Monterrey En Monterrey Medina jugó 73 minutos Con Monterrey El gol fue de Avilés Hurtado de penal El colombiano Avilés había entrado A los 77 minutos Oscar Murillo Titular Jugó todo el partido Marino Inestrosa No jugó Venía con unas molestias El juvenil Zurdo por derecha Así que Toluca Pachuca Pachuca Busca la séptima estrella Y Toluca Busca su Undécimo título De liga Ambriz Es el técnico Del Toluca Y Guillermo Almada Es el técnico Del Pachuca Un uruguayo Hay que recordar Que en el Pachuca Jugadores importantes Fueron Miguelito Calero Que en paz descanse Andrés Chitiba Entre otros Que contestan varios oyentes Sobre el caso De las De las sub-17 femenina Carlos Guapacha Qué tristeza No reconocer el amor Que le ponen Al juego las mujeres Y Adidas Y demás marcas Ahí van Por todo lo alto Duandevat En el balance Que son nietas Que pongan nietas Ayuda a las nietas Hasta Tim Yesurún Es como un agujero negro Oscuro Denso Que se traga todo A su alrededor Hasta la luz No más camisetas Ni boletas Para los bandidos Naldo Pero con la hambruna De esas oscuras Y catervas Figuras de la federación Que hará algo Para las mujeres De las sub-17 Franklin Serrano La figura de la justicia Pero sin los ojos Tapados Por la corrupción Mauricio Miranda Es una empresa En una empresa La alteración De estados financieros Puede constituirse En un delito penal Eso lo tiene que asumir El revisor fiscal Que firmó El balance último De la federación Bueno Wilpirri Con las buenas tardes A la mesa Si pudieran esconder Con lo de la FIFA Gay ¿Por qué no pueden Desviar unos recursos Para que las niñas Compartan unos cumis Unas pantuflas Bueno Juanpa No entiendo Pero ¿Cómo no la entiende? Ellos tienen que dar El premio Lo que no saben Es bajo qué figura Para que Según ellos No vayan a tener Imagínate Que no van a tener Problemas con la FIFA Jonathan Aponte Reconocimiento económico Para Desimular La tontería Con que salió Un dirigente Luisca Que el gobierno De la orden De darles un incentivo No La plata La tiene la federación Quiero recordarles Que la FIFA Cada año A cada federación En el mundo Les da Entre 2 y 3 millones De dólares Para Fomento y desarrollo Del fútbol Plata si hay Winston Muchas medallas Cruces de Boyacá Maho Díez Como bonificación Por productividad Así hacen varias empresas Catador Se van a mecatear El premio en viáticos Juan Sierra No hay que buscar Disfrazarlo La rácana Y perversa Dirigencia Tiene que reconocer Los premios A las jugadoras NBI Pagaría igual Que a la selección Sub-17 Masculina Dagoberto Carrascal Bonificación Por Logrus Darío Prieto La única forma Que debe reconocerse A la selección Colombiana Es el esfuerzo Y la excelencia Por representarnos Fabián Calderón Disfrazar ese premio Es lo que quiere Yesurún Para no pagar Es infame Siga presidiendo El fútbol colombiano Oficial Y es normal Que salga Con ese tipo De declaración Yo creo que ese tipo Se metió las de caminar Gracias a Edison Yantén Miguel Ballén Mauricio Miranda Guío Luis Carlos Jiménez Lo tenemos claro Martín La plata la tienen Y es para Desarrollo Del fútbol Del fútbol Y la mejor manera De alimentar Las esperanzas De las jóvenes De las sub-17 Hombre Es darles Un reconocimiento Económico Como dice alguien A punta de medallas La gente no vive Punta de la Cruz de Boyacá Muy bonita Pero no viven Hay que darles Un premio en metálico Que lo necesitan Además Pero bueno Veremos en qué termina La película Martín No y reculó Porque pues Este señor El de la mirada Enguayabada Que Pues hombre Porque la sanción Social Venía siendo tremenda La gente indignada Claro Martín La verguera Hola Se lesionó Parece Falcao García Lo confirmó El técnico Del rayo Vallecano ¿No? Una pequeña rotura En el isquiotibial Una fibra Qué lástima Pero bueno Pero lo más grave Es lo que está pasando Con O no sé todavía Si sea grave Porque hay que esperar Ciertos exámenes De varios mundialistas De Qatar ¿No? A ver Vamos con la lista ¿Quiénes están? Lo de Varane Fue una lesión muscular Él salió muy mal Es una lesión De muslo derecho Contra el Chelsea Podría estar a un mes No perdón A ver El mundial Sabemos Es en un mes Entonces La resonancia Ya se le practicó Le da ciertas Esperanzas Esos resultados Digamos Le da relativamente Algo positivo Pero va a llegar Sobre la hora Exactamente Porque eso Estamos hablando De tres semanas O cuatro Es decir Llega muy al límite El primer partido De Francia Es contra Australia El 22 de noviembre Bueno El otro Cuti Romero Una lesión muscular No entró en convocatoria En Tottenham Newcastle Además fue una sorpresa Jugó Davison Sí jugó Más o menos Más o menos Ahí Perdieron El Cuti Romero Ellos aspiran A que llegue Pero mira que En ese partido Que perdió El Tottenham La parcialidad El partido Lo perdieron En Tottenham En su cancha El público Empezó a agitar A Conte Que se vaya Así de frente No pero Conte dijo No perdón Pero es que Tenemos Necesitamos Una plantilla Aún más profunda Yo si he oído Hablar a Conte Y vos ves En el banco Después de las lesiones De Kulusevsky La lesión De Richard Leeson La lesión De Cuti Romero O sea Si le falta Profundidad Y calidad En los suplentes Por ejemplo Eso le falta Al equipo Eso es indudable Si esa es la razón De él Pero el público No entiende razón El público Le pide que se vaya Bueno vamos a ver Otro Bueno La lesión De Valverde Le entró mal Ese Papu Gómez Le metió el rodillazo En todo el muslo Martín Mal 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 Se ha hecho Muy decente Cuando terminó El partido Saludó a Gómez Y se fue Pero el público Encendió ahí mismo A Gómez ¿Cómo te parece Que de pura maldad El teléfono celular De Papu Gómez Lo subieron a las redes El hombre Me imagino que le tocó Vender el teléfono Votarlo Porque Claro Es que si le entró Le entró De muy mala manera Si le entró mal Eso se cuenta Cuando hay una lesión así ¿No? Claro Pero bueno Valverde Dicen que Vuelve Que no fue grave De milagro ¿No? Pero no fue de esta semana Contra Slice Por la Champions ¿No? Pero llega al Mundial Ah sí Paredes El volante central De la Juventus Distensión en isquiotibial Izquierdo En menos de dos semanas Regresaría O sea que Llega bien Sí Digamos ¿No? Sí Sí Nico González El puntero izquierdo De la Fiorentina De Argentina Se retiró a los nueve minutos Contra Inter Ahí también hay algunas dudas Toca esperar Los resultados Dicen que Hay unos positivos Con lo de Nico González Pero también Y mira Martín Acordate de mí Que van a sacar En general Una razón No digo una disculpa Una razón Los mundiales Anteriormente Se jugaban a mitad de año ¿Cierto? Junio Junio para julio Y tal Sí Ahí llegaban muy cansados Con 70 a partir de encima O 60 Claro Pero resulta que Con este mundial En noviembre Todas las ligas Europeas Sobre todo Apretaron los calendarios Es cierto Y entonces Están jugando muy seguido Cada dos, tres días Cada dos, tres días Y ellos que juegan A un ritmo Es que si fuera en Colombia No porque aquí se juega A un ritmo muy distinto Allá Es a toda Y esos tipos no aguantan Eso es lo que dice Conte Para jugar cada tres días Necesita profundidad Y calidad en la plantilla O sea Necesita abarcar Y así como Vos analizaste la nómina De Tottenham Y sí Y ellos compraron jugadores carísimos Bisumán veintinueve palos Cristian Romero en cincuenta Richard Lisson en cincuenta ocho Pero vos ves Y no No tiene el soporte El sostén La plantilla Los titulares No la tienen Bueno Lo de Di María Lesionado Pero dicen que va a llegar O sea Di María llega Llega el mundial Pero Nico González Que esperan unos exámenes Dicen que llega También Valverde llega Ese fue el resumen Desde los Recientemente lesionados En Colombia Y el tema Es básicamente De la W Se ha agitado mucho Un contrato de asesoría Que tiene una compañía Que se llama GoSport O algo así Cuya representante Según la Cámara de Comercio Es Olga Lucía Barón No aparece Ningún dueño Ni titular Porque Esas compañías Cuando son SAS No Sociedad Anónima Y no SAS No tienen la obligación De revelar el nombre De los dueños Bueno Van a cobrar un platal Hasta el año veintiséis Hice un Contrato con Yesuruno Bueno Yesuruno Ya Ha hecho y es hecho Es un contrato Millonario Pero Martín Contrato millonario Impresionante El que firmó Mbappé Con el París Cuyas cifras Se revelaron hoy Por tres años Si cumple En los tres años Si no se va Juega los tres años Termina cobrando Seiscientos treinta Millones de euros Martín Eh Si Eso fue Eso lo divulgó Y le parecien ¿No? Si Fue una locura Porque estamos hablando De seiscientos treinta Millones Millones de euros En caso de cumplir Dos campañas Y una opcional Hasta junio de dos mil veinticinco ¿Qué tal? Hay algo opcional ahí Pero tendrían que pagar más Si él vuelve a firmar Pero mira Va a cobrar Setenta y dos millones de euros Brutos Claro Por temporada Le firmaron Le firmaron un bono De ciento ochenta millones Por renovar Y le dan otro bono Por fidelidad Es decir Cobrará Seiscientos treinta En diciembre veinticinco Habrá cobrado Seiscientos treinta millones De euros Es el mayor contrato De la historia En el fútbol Si no se va En dos mil veintitrés Cobra setenta palos más Si no Si no se va En dos mil veinticuatro Cobra ochenta millones más Y si no lo hace En dos mil veinticinco Cobra noventa millones De euros más Más No, no, no Por eso titulan El mayor contrato De la historia Sí señor Y ¿Y para qué se va a ir Martín? Si tiene esa plata asegurada Digo yo pues No sé ¿No? Sí, no Él ha estado muy bravo Porque se ha dado cuenta De otros contratos Y como que No, pero ya le dijeron Mire, usted es el que mal gana Y no moleste Y ya El hombre quedó Tranquilo Pues aparte De la noticia deportiva De Mbappé Siguen jugadores colombianos Proporcionando buena noticia Vamos a hablar de Jones John Córdoba Marcó gol En el fútbol Ruso Y el jugador John Mosquera Gol con el Victoria Plisen Sobre el Marnit En República Checa Siguen haciendo goles Los muchachos Ya Martín había hablado De Avilés Hurtado Que cobró Bueno, hablamos de Borja Hablamos de Villa Gol si hay por fuera Martín ¿Qué hacemos? Sí hay Digamos que Se vislumbra Como un futuro Que no parecía Tan Tan claro Uno ve Jugadores Yacer Asprilla Yacer Asprilla Es un jugador A futuro Muy interesante Que tan joven está En el fútbol inglés Lo de Campas Como un volante Eso es lo que va A hacer con Gremio No, a eso te iba a decir Gremio de Porto Alegre Ascendió al Brasilerado ayer Jugó Campas Vuelve bajo la dirección De Renato Gabucho Que lo habían llevado A última hora Como técnico Él fue jugador Del gremio Y ahora técnico Y regresa Ganó la B La segundona Y vuelve a la A Al Brasilerado Le ganó 3 a 0 A Náutico Con dos goles De Vitelo Y uno de Lucas Ley Va a quedar jugador De Liverpool Y Hamilton Jugó casi todo el partido Lo tocó entrar A los 36 minutos Por Tassiano Y Vasco está Que asciende también Oiga Le ganó Le falta un punto Creo Vasco le ganó 2-1 a Chris Schumann Juan Quintero Estuvo en el banco No jugó El próximo partido Donde podría clasificar Vasco da Gama Es contra Sampaio Correa O sea Otro grande de Brasil El gremio y Vasco Han sido legendarios Equipos de De la CNA En estos días Y hemos hablado Varias veces De darle como Una voltereta Al sistema Del campeonato colombiano Pues hoy hay una Digamos una cortapisa Martín No que No pueden alterar El formato del torneo Por razones Comerciales Que ellos tienen Contrato firmado Dice la Di Mayor Y que van a seguir Jugando igual El descenso Con el cuento Del promedio Y por lo pronto Han convocado Una reunión Trabajo informal Para hablar Con los presidentes De clubes Dicen que van a reformar Siempre ponen Un temario Que no cumplen Que reforma Estatutos Que ver el futuro Del fútbol Femenino Que licenciamiento Para trabajadores En el fútbol Y la seguridad En los estadios Hemos hecho una cantidad De cosas Martín De las cuales No hacen Una O harán una De pronto Pero No creo que pase A más Y El señor Jaramillo Dice que está contento Que va a seguir Él había dicho Que se retiraba Pero no Que está bien Que se iba Pero se iba Amañando Se amañó Y que sigue Yo esta mañana Porque me pasaron El dato Mauricio Correa Podría ser Pero alguien Después me llamó Muy allegado Él me dijo No Que se va a ir Mauricio Correa Él está tranquilo Cobrando su Billete de asesoría Con God Sport Que se va a poner A manejar A Leonera Tiene unos contratos Ahí por el manejo Bebar No además Que se va a poner A meterse en ese rollo Bueno El gran periodista Alejandro Pino Calat Si Si se pasan Por su tele Ahí tiene Unas denuncias Que habrá Pues habrá Que estudiar De buena manera Y Sería bueno Hablar con él Porque Lo que dice Mauricio Correa Digamos que Hay unas cuestiones Que no se han aclarado Por parte del señor Correa Y eso Cuando va a estar En la tele Hoy No señor Hoy no Hoy no está Hoy está Brigitte Batiste Y no No Y la otra semana Tampoco Va a estar Y quien es Brigitte Batiste Contalo Que yo estoy Si es el Rector A De la EAN De una universidad Y Ahora nueva Si Aquí en la Ambientalista En la once Bueno Martín No me preguntes Por qué No es por el ánimo De mortificarte Pues Pero Cali y Patriotas Y Envigado Y Tolima Juegan el sábado Ya Porque Cali no va a llegar a nada Patriotas Se fue para la segunda Envigado Está tranquilo En su puesto Y Tolima Tampoco le alcanza Que duele de coleros Tan bravo Bueno Que duele de coleros Tan bravo Pero no quería decir eso No bueno El masoquismo Es así La gente Una cosita Ya estoy casi Que Casi sin dormir Esperando ese partido ¿Cuál? ¿Legal y Patriotas? Si claro Me vuelve loquillo Hombre Eder Vergara Si Lo que va a tener que trabajar Pinto Yo no le cuento un cuento Oye No Pinto Tienes que hacer la de Conte Si no tienes jugadores Para que te vas a poner el rey No no Pinto No te vayas Hombre Olvídate No le hagas caso a Hernán No pero si no tienes jugadores No importa De los delanteros que tiene el Cali No Ayer vi un jugador Y ya es hora Ese muchacho no es que sea pelado Edwin López Del Once Caldas Martín Partió Cuatro veces Al techo del estadio No puede tener Falta Es decir No tiene control Yo no sé O le habrán que poner un balón Número 10 Pues porque el número 5 No Mira Cuatro remates Pero arriba Lejísimos Y es delantero Así que Edwin Que trabajar mi hijo No sé Tenían que ganarle a esa alianza Y No Estaban perdiendo Gol de Sardaña Y bueno Gol de Sardaña Y bueno En su tiempo Empató Torijano Con una asistencia de Piedradita Un gore de Piedradita muy bueno No pero Edwin López No puede botar la pelota Así Ah ese es Edward Ese es Edward Es Edward o Edwin López Trabajaba mi hijo Ese jugador Era el que estaba en Olimpia Paraguay Pues sí Estuvo en Argentinos Juniors Bueno Entonces la pregunta es ¿Por qué no duran los equipos? En estudiantes No no Pero lo vi muy mal Además Y yo le está bien Vota el primero Y por ahí vota el segundo Pero no No insistas con el tercero Y el cuarto No pero bueno Hola Martín Con todo cariño Para ¿Cómo es que decís? Edward López Edward Llamas a él Bueno No no Hola Martín Un bonito detalle hombre Del Santa Fe Por Julián Anchico Hombre Lo reunaron Pues fue esto Hizo el saque de honor Muy bien presentado el muchacho Julián Anchico Que jugó también en el Tolima Y estaba en otro equipo Bueno Pero en Santa Fe siempre tuvo su nido Buen jugador era Fue un jugador funcional Jugaba en varias posiciones ¿Oíste? Jugó de lateral derecho Jugó de volante por derecha también O de volante central Julián Anchico Jugó en Jaguárez también Hombre Voy a usar una palabra Que utilizó Martín La semana pasada Este jugador tiene una lesión Medianamente Regular Estamos hablando De Jonathan Barbosa Del Santa Fe El volante uruguayo Tiene un problema En el recto femoral izquierdo Pero es Mediana La lesión Medianamente grave Pues ahora ¿Me entendiste? Fue un tropiezo De mediana gravedad Sí, mediana No era tanto Ni tan poquito Pero era Medio grave Hola Hola Qué buen gol Se hizo el español Iago Falque Martín de tiro libre Uy Lo recuperaron para las finales Sí señor Qué buen gol Tiene finura Tiene una buena zurda El tipo sabe El tipo sabe Tiene filustría Jugué en Juventus Es que jugué en Italia Mucho tiempo Simplemente estuvo de malas O sea No Se lesionó Pero unos tiros libres Le pega a Coneja Azur Darnan Que es posición quirúrgica Es el segundo que consigue Con el América Y qué bueno tenerlo Ya cuando el equipo Si está en ebullición Y hirviente Cuando hierve la espuma Del torneo Ahí es bueno Ahí puede ser Relampagueante Su figuración Uy No hables de relampagueante Que cayó un relámpago Un rayo Martín En el campín Hoy vi los videos En la portería norte Encima del travesaño Pegó Uy Menos mal Había Nadie Ni Bueno En el torneo De ascenso Que hay novedades Un grupo El grupo Algo encabeza Llaneros Que tiene Siete puntos Fortaleza Tiene tres Boyacá Tiene tres Y Barranquilla Uno En el grupo B El Huila Que empató Tiene siete puntos Quindío Que ganó Tiene seis Santander dos Y Tigres uno Todo apunta Martín Huila Quindío Llaneros Y Fortaleza Tienen la palabra Para los dos cupos Que dejarán En la A Patriotas Y Cortulua Bueno Hola Martín Señor Hombre Te quiero confirmar Que la lesión de Gaby Otro juicio Se nos ha olvidado Afortunadamente Fue un sustico Nomás Ese muchacho Uno de los jóvenes De España Si va a ir al mundial Le juega para Barcelona Pero el que está haciendo Delicias Es Dembélé Que le dicen ya Que él juega cuando quiere Bueno Pero cuando quiere El hombre Se organiza bien Oye Dembélé Francia tiene unos extremos De terror Porque Dembélé Cuando está enchufado Es muy peligroso Es muy profundo No le sirven Las trincheras Ni los cepos Ni las barricadas Que le pongan Y el otro Coman Me parece buenísimo También del Bayern Múnich Ah Coman Pero Pero bueno Ahí está Mbappé Obviamente Griezmann Y yo recuerdo que Pogba Pogba se recuperó Si pero mira Viendo a Dembélé Físicamente A veces me parece Al Palomuz Uriaga En algunas cosas Si A un extremo derecho Que tuvo Brasil Buenísimo Yurinho Que vino aquí Con Palmeiras En el 61 Tipos altos ellos Bueno Juega bien Dembélé Dembélé es Es ambidextro Le pega igual Con derecha o zurda A veces al penal Le pega con derecha A veces con zurda Mucha calidad tiene Pero si Es un jugador Que te digo Es un Es un irreverente Hombre Es un contestatario Me diste la pista Es un cara sucia Me diste una pista Eduardo López En el 11 Intenta pegarle Con la izquierda Si con la derecha Pues dale arriba Dale con la izquierda A ver de pronto Ese Dembélé Como dice Martín Le pega con derecha Con izquierda López Donde le tenía Un agradecimiento A ese señor Yanesa Pues el árbitro Lo expulsó Claro Entonces Uy se armó Que jaleo Porque El tipo No se quitó La camiseta Él se la levantó Nada más Pero claro Tenía un mensaje Que no era político Que no era político Ni religioso Un mensaje Un saludo Al señor que fue El árbitro La ley en eso Es bajante Y es que Vos no te podés Subir la camiseta Taparte la cara Y subírtela hasta allá Si él por ejemplo Se la deja Él no le tapó la cara Martín Yo lo vi Se la subió Pero Acá se está el cuello Pero entonces Él ¿Qué pasa? Que Que ellos necesitan Digamos que Las empresas patrocinadoras Se pueden sentir Pues estafadas Porque simplemente No se ve la marca No y sabes que El árbitro Honestamente Confesó Al final del partido Dice Me tocó expulsarlo Por reglamento Pero somos varios Los árbitros Que no estamos De acuerdo con eso Si hay un mensaje social Un mensaje cariñoso ¿Por qué Tenemos que aplicarlo? Esa norma Pero está vigente Y lo tocó Le tocó echar a A ese muchacho Baena Baena es buenísimo Es un media punta Es como una engancha De los viejos Le pega la pelota Muy bien Tiene un remate Terrible Es trememundo Es muy interesante Ese jugador Baena Ojo con él Es joven Puede llegar Lejos Baena Bueno Ya lo apunté Cristiano Ronaldo Fue noticia hoy Dijo Mire Este ligo Con este técnico Yo no lo voy a arreglar Tumacar aquí hasta enero Pues trabajando con la sub-21 O aparte Solamente Acepto una Rebaja Salarial Pues por Por no ser jugador Del plantel titular Pero Es casi seguro Martín Que Cristiano Vuelva a Italia Y no al Juventus Al Nápoles Es el equipo Que lo busca ¿Qué pasa? Que Ossimen El número 9 Nigeriano Lo están buscando Sobre todo el Chelsea Está dispuesto a poner 75 Hasta hace poco Valía 60 Ese jugador Además tiene 23 años Tiene mucho futuro Y Resulta que el Chelsea Pues tiene Aubameyang Pero Aubameyang Ya tiene 33 años Quieren hacer Una inversión A largo plazo Con este grano Simen Que ya explotó Es tremendo Número 9 Que jugó en el Lille Y que está En Napolito Si se va al 9 Pues tiene que traer otro Es decir Paso a la juventud Me estás diciendo Bueno Sí Así es Yo te agradezco Este es Este es Este es Este es Hombre ¿Sabes qué? Ahora que te conté Y le conté a los oyentes Que a Conté Lo habían agitado Los hinchas Del Tottenham No nos extrañemos Si Pochettino Vuelve al Tottenham Porque Ya le dijo no A Laston Villa El Aston Villa Está buscando Quien reemplaza Esteban Gerard Y un candidato Era Pochettino Pochettino Muchas gracias ¿No? Como quien dice No Yo tengo Toda posibilidad Así que ¿Quién quita? ¿No? Pero con cierto Muy amable Pero con cierto Desprecio ¿No? No es Con desdén No es Es Yesudun Que con cierto Dijo no Se le va a pagar Hola Atención Atención amigos ¿Qué? Atención amigos ¿Qué pasó? Unai Emery Se va del Villarreal Va a la Aston Villa Ay Martín Bueno me dejaste de echar el cuento bien Gracias Unai Emery Unai Emery No regresa a la Premier Martín Ay que locura Claro Ya estuvo En Arsenal Hernán El submarino Recibirá 6 millones de euros Por indemnización Claro Esa noticia Como un pan de uno Fresco Con cumis Muy bien Ojo Ojo amigos Bueno Yo pensé que era un gol Ah porque tenemos partido a esta hora Si señor Hay partido señor Pellízquese Mira No pero espérate un momento Es que estoy A ver Pero Claro faltan papeles Pero dicen que es un acuerdo No eso ya Y que el contrato es a 5 temporadas Claro Imagínate Ojalá le van a pagar una locura A Emery Qué bueno para él Mira Martín Hay que destacar El gol olímpico de Griezmann Con el Atlético de Madrid Ante el Betis Sevillano Casi no me gustó ese gol Pero porque Ah este sí pues No sé Sabes por qué Hernán Porque lo rozó alguien Un defensa Ya casi entrando al área Entrando al arco Y un defensa La acabó de meter Creo que era Pesela El que la acabó de meter Oye sabes que ese fue El primer remate al arco Que hubo Para el Atlético Pues por eso Pellegrini Lanzó Como una especie De ponzoña Buena buena frase Hacia el fútbol De Simeone ¿No te parece? Sí Dijo Palabra más palabra o menos Ganó El que no quiso atacar Así Sí Dijo Un equipo que salió A no perder Ganó Y un equipo que salió A ganar Perdió Fue lo que dijo Ahora Como te digo A los 55 minutos Fue el primer remate A puerta Y además Fue un tiro de esquina No pero A ese ¿Cómo le llaman? A ese muchacho El técnico A Simeone Le pusieron Ahora entonces A España le ponen El líder del Ceroísmo Del cero ¿Cómo te parece? Pero no Pero no Además Dice Pellegrini Pues tratando De no sonar Tan tosco Que no Él se defiende Muy bien Con ocho Nueve hombres Y contratan Bueno Bueno Y contraatacan De una manera Muy profunda Y muy eficaz Pero fíjate Que aquí en Colombia Sí cambió eso Aquí erradicamos Esa disculpa De los técnicos No Es que los equipos visitantes Vienen a encerrarse Y cómo se mete Uno ahí Si hay nueve tipos Eso ya se acabó Ya no volvieron Con ese cuento Porque ahora te ganan Tienes que resolverlo Sí, claro O te ganan En contragolpe Además Mira que Atletico Trató de jugar Brillante Al principio Ellos saben Jugar a una cosa Pues si Si ganas con una Y venís ganando Y venís teniendo Buenos resultados Le ha ganado dos ligas Nada menos que a Real Madrid Y Barcelona Pues no con planteamientos De brillo De juego vistoso No Le ha ganado Con equipos aguerridos Equipos Fortificados Atrás Vuelvo Y te digo ¿Para qué se pone Es inventar? No, si es que Lo que dijo Bilar de Parídico Lo mejor es Ganar y ganar Punto Ay, que jugó bonito No, ganar No, que jugó feo Sí, gané Hay técnicos De esa línea Y Simeone Es Resultadista Ganar Y después hablamos Bueno Además Mira En el lugar Que puso Atlético Es que Atlético No se podía Ni comparar Ni jugarle Ni plantarle Cara Nadia Allá A Barcelona A Real Madrid Y ya No Hernán Y lleva Pues diez años Y el hombre Ya le ganó Dos títulos A esos dos gigantes Tiene un contrato Más largo Que el de Go Sport Por con nadie mayor Mira Hay un jugador Portugués Del Benfica Jovencito Dieciocho años Se llama Antonio Silva Es un defensa Es un central Tremendo Ya se supo Quienes pujan Por él Paris Saint Germain Y Manchester United Los del Benfica Cruzados de brazos Dijeron Bueno Aquí Para que empecemos A hablar El case Te acordás De esa palabra El case Es de Noventa millones de libras Después hablamos Si usted no tiene esa plata Ni venga por acá No Dicen que es una locura Ese defensa Sí Y lo piden ya Para selección Que sea el titular Con Rubén Díaz Exacto Que nada Que no O sea Y además Pepe Podría no llegar Decir No más esos veteranos Ya Este muchacho Es una marranera Dicen Este Hernán Este Antonio ¿No? Antonio Silva Ve Eso te mide un ochenta y siete Y tiene dieciocho años Es derecho Ahora Ahora que trajiste otra vez Esa palabra Que la usan mucho en Senú Por lo del cerdo Te quiero decir Que Jalan Ese Jalan Martín Diecisiete goles Llega de mano Es un marrano No pero te digo Es un marrano completo Y vuelvo y te reafirmo Lo que te dije La semana pasada Eso va a ser un karma Para Julián Álvarez El otro muchacho goleador Es que Eso no la ve nunca No pues Esto te lleva Ya diecisiete goles Yo no sé cuántos habrá Hecho Álvarez Pues usted ya tiene Diecisiete Martín Álvarez lleva dos Creo Jalan En Premier Diecisiete Mira Jalan en Premier Diecisiete goles En once partidos Estamos hablando de Uno coma cinco De promedio No es impresionante Y en total Ha jugado quince partidos Con el City Veintidós goles En quince partidos Este señor Como si estuviera jugando Microfútbol Pues sí Ya es que sí Acá cerca Me acordé de Juan Villoro Y me alegra mucho Que la Fundación Gabo Hombre Le haya dado una distinción El premio Por su trabajo literario A Juan Villoro Que estuvo la semana pasada Con nosotros Me alegra mucho Señor que le gusta el fútbol Y me dejó una cosa Que me caló Yo soy aficionado A la afición Hay aficionados A la cerveza Aficionados A la rumba Este es aficionado A la afición Porque le gusta ver Cómo reacciona Un aficionado En un estadio De fútbol Y hay gente aficionada A la farándula Ah También ¿No? No ya Hay unas revistas Que no 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 Charlas y cumis ¿Qué tal eso? Tiene un buen título Para el programa Hernán ¿Cómo te parece eso? Charlas y cumis Con el doctor Trash ¿Por qué? Hombre ¿Cómo te parece que Pele Pele cumplió 83 83 años me parece Sí 80 Y Está bien Hagamos cuentas 82 creo 82 Sí 82 creo que sí 82 Qué rico quedarse dudando Por ahí unos 10 minutos en esto No Lo que pasa es que Cuando dos cumplís 82 Al otro día ya entraste al camino 83 fue para que no te hagan mentiras ¿Por qué no nos quedamos dos minutos Diciendo Será que tiene 82? Hola Martín en la lista de lesionados Faltó anotar a Juan Pablo Vargas El zaguero costarricense de millonarios Se ha determinado Esguince de segundo grado en el tobillo Quiero aclarar que fue una jugada En él Llevaba la pelota Y Se torció Pues para que entendamos Se torció Y Esguince de todo Uso duele Martín Los ligamentos de ahí Bueno Espero que Estén condiciones para el juego Ya de estar llamándolo Y Fernando Suárez A ver Cómo es el asunto ¿No? Es como ¿De quién? No Cresuel casi anota West Ham 0 Bournemouth 0 Está jugando Lerma Titular en el Bournemouth Dieciocho minutos Ah bueno Hombre En todo caso Esperemos que se recupere Vargas Para el Mundial ¿No? Pues ya Copas Internacionales ¿Ah? No Eso es una locura ¿Cómo? ¿Cómo ganaron eso de ayer? Y que Y que Armani Haya sido La verdad El salvador de Boca Es que Boca no le pudo ganar A Independiente Sí pero te tengo un dato Es tremendo Es muy duro Sí pero En el campeonato argentino local En el torneo de ellos Boca y River están igualados en títulos 51 cada uno Lo que pasa es que Boca en los internacionales Si le marca un poquito más de diferencia A River Ah Ahí es donde No ya se están definiendo títulos Colo Colo campeón en Chile Hernán Ojo Sí Ah eso te iba a decir Sí Colo Colo Quinteros Quinteros Buenísimo Lo de ese técnico ¿No? Ese técnico La ha ido en Ecuador La B en Chile Estuvo dirigida En Bolivia En Bolivia Es un poco el caso de Gustavo Costas ¿No? Puede ser Les va bien por fuera Entre otras Llegó para salvar a Colo Colo de la B Y se coronó campeón A falta de dos fechas O sea le ganó a Coquimbo de visitante Y Mira que Quinteros llegó En 2020 Ya Colo Colo Tiene 33 títulos Ve Universidad de Chile 18 Y Católica 15 O sea lo de Colo Colo Es aplastante allá Dame un segundito Que tenemos el invitado en la línea Que lo habíamos prometido Flavio Torres El técnico del Pasto Equipo que está con 31 puntos Está a punto de asegurar Entrada a las finales Pero no lo hemos llamado Realmente por eso Lo he llamado Porque Que sea él que nos cuente Si puede Claro ¿Qué fue lo que Esa Yo vi que Wilma Roldán Se fue a un lado Habló con usted Le hacía señas No sé si le está dando Explicaciones Por la expulsión de Bonet O qué Flavio Buenas tardes Hombre ¿Cómo vas? Doctor ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Cómo le va? Un saludo muy especial Para Para usted Para Francisco Para todos los oyentes Y bueno El tema Digamos En ese momento Fue como explicándome Wilma Roldán Se me acercó Como explicándome Cuál había sido La razón Para Expulsar Para que Para expulsar El jugador Y Y ya después Uno habla con el jugador Y él me dice Que él no le dijo eso Entonces Claro No sé O sea Ese tema Queda uno Como confundido Porque la verdad Pues esto A mí me pareció Desde la distancia Que Pues que hubiese Que tuviese que Haber sido Algo muy fuerte Para que le dijera Para que Sí Se incultara De esa manera De esa manera Porque no hubo Reclamo a irado No hubo No hubo Una Y estaba Estaba lejos de él Un gesto de grosería Claro Un gesto de grosería No 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 lo vemos Y en el video Pues se muestra Que está de espaldas Yo le gritaba A mis jugadores A 10 metros Y no lo escuchaban No me escuchaban Porque El ruido El de la tribuna Y del estadio Por tanta gente Pues no dejaba Tampoco que la comunicación Fuera tan Tan fácil Flavio Pero además Que Mira que Si uno ve Pues por hacerle mala cara A nadie lo pueden expulsar Ahora Si le haces Si le haces un ademán Un gesto con las manos Pistola No sé Ese tipo de cosas Puede ser diferente Pero no lo hizo el tipo Pero eso no lo hizo Bonilla Además Flavio En la imagen se ve Cuando él viene Sorprendido Se le Se alcanza a un entender Que dice No dije nada Dice el jugador No dije nada Entonces yo no sé Yo pensé que Claro Él protesta por la tarjeta primera Y está bien Como cualquier jugador Puede protestar O decir No Pero Es que además Había mucha distancia Entre Roldán Y el jugador Yo no sé Pero como dice Flavio Es la palabra De Roldán Contra la palabra Del jugador Pero Pero él si le dijo A usted Roldán Fue que me insultó O algo Si O sea Él se me acercó Y me dijo una palabra No sé No me parece tan La voy a expresar Me disculpan los oyentes Que le había dicho Anda cagado Si Es una expresión Pues de Esto Muy del sur Hablo con Bonet Y Bonet Sí Muy del sur Y Bonet me dice Profe No le dije nada No le dije nada Eso no se lo dije yo Entonces pues uno Queda ahí como medio En la puerta de que Sí Pero Pero Wismar se me acercó Para decirme eso Que había Que había sido Procero con él Y que por esa razón Lo había escuchado Pero te hago una pregunta Flavio ¿Vos le pediste a él Que fuera a explicar Que le pediste O él se acercó así De buena gana? No Él se me acercó Un momento que se me acercó Cuando la jugada Fue por los lados Donde yo estaba Ahí se me acercó Y me comentó Flavio ¿Vos tenés antecedentes De saber cómo El señor Wilma Roldán Trata a los jugadores? Porque uno Viendo desde acá A priori Sí se nota Mucha arrogancia En su actitud No sé vos ¿Qué opinas? Pues es que Sí Es demasiado Demasiado Estricto A veces con Con el tema Digamos Esta parte Y comentan Los jugadores Que a veces No hay una buena Comunicación Con él Porque él Corta todo Porque es la Máxima Autoridad En el campo ¿Cierto? Pero no Yo no he tenido Digamos Dificultades Con él Nunca Ni nada Anteriormente Pues a mí me parece Un Buen árbitro Se nos está cortando Hola Flavio ¿Me estás oyendo bien ahí? Sí A veces Las situaciones Sí Hola Flavio Pasando al otro tema Pues hay que tocarlo Pasto tiene 31 Y cierren Depende del Pasto En casa ¿No? ¿Está claro? ¿O no? Sí Sí No Yo Esta mañana hablábamos Con los muchachos Y el tema Digamos que No tenemos que mirar Para atrás Nosotros Nosotros siempre Hemos estado Aforzando gente Y gracias a Dios Por la campaña Y tenemos que cerrar En nuestra casa Haciendo un gran partido Haciendo Sí Eso es cierto Bueno Tenemos problemas De comunicación Lo importante Es eso Ya Martín A ver No, no Que Ganando O empatando Contra el Medellín El Pasto Pues ya pasa Hace 32 O hace 34 Gran campaña Eso sí No Bueno Flavio Muchísimas gracias Hombre Y bueno Esperemos el domingo A ver Cómo es la película Y sobre todo Que los jugadores Como decís vos Hayan archivado Lo que les pasó Que perdieron En el fútbol Se gana Y se pierde Hay que salir A buscar Arriba el resultado Y nada más No es cierto Sí Claro que sí Igual pues El campeonato nuestro Es así Nosotros hemos sumado Dos puntos De nueve Y estamos ahí todavía De segundas De segundos Perdón Y los otros equipos También ha pasado lo mismo Está muy apretado A ver si se gana A ver si se pierde Pero pues nosotros Hemos hecho Hemos hecho Unos puntos Importantes De local Creo que eso Nos ha caracterizado Aquí en casa Y cerramos Con nuestra gente Ojalá Estadio lleno Porque eso es lo que Vamos a invitar A la gente De nuestra hinchada A que nos acompañe El día domingo Que muy seguramente Va a ser el día de partido Para que llenemos En libertad Y podamos Tener un cierre De torneo Un cierre de torneo Como el que hemos venido Haciendo en esta En esta campaña Un cierre de torneo Con los tres puntos En casa Muy bien Muchísimas gracias Flavio Torres Ahí queda pues Martín La historia Es lo que dice Roldán Contra lo que dice El otro jugador Además Si Pasto Pierde Pues si no hay Si Santa Fe O Once Caldas No ganan O sea Si Santa Fe No hay un ganador ahí También podría pasar Y que no gane Por ejemplo Nacional O que no gane América Es decir Una cantidad de resultados Se tienen que dar Para que Pasto Perdiendo No clasifique Tiene muchas posibilidades Pasto Muchas Pero por ahí Hay una grieta A nombre de Flavio Sobraba Eso De que pierda Dejalo Ellos quieren ganar Martín Hola ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Hola Hernán ¿Qué más? Aquí escribe León El profesional Nos quejamos Porque es nuestra cultura Nos ponen un comparendo Por exceso de velocidad Y nos quejamos Porque solo nos pasamos Un poquito Bueno Está bien Ya Es que Te voy a pedir un favor Le voy a pedir un favor Aquí A ver si podemos Poner la canción A los dos minutos Para ya Cuando Ya arranco Porque ¿Cómo así? Porque es que me gusta No es que me gusta Ese pedazo Ah bueno Entonces ¿Qué hacemos? Dos minutiños Hernán Mira Aquí dice Aquí dice Will Gómez Si Flavio dijo De segundas Es porque es fiel oyente Del programa Y ha escuchado Martín Afortunadamente Flavio corrigió Dijo no Segundo Además me dijo Francisco Otra vez Una locura Ah mira Juan Camilo Dueña Me recuerda El árbitro Roldán Expulsó al paraguayo Gustavo Ramírez Del Tolima En un Pereira Tolima Solo porque El delantero No le pidió perdón Tras haberle hecho Un reclamo Ah no Entonces Wilmar Sí Wilmar es Pero Además Está el micrófono Abierto Wilmar Cuando querás Venís y arreglamos Bueno Sí Claro Y no le falta Y no Como pegarse unos puños En el pecho De legítima ufanía Ay A Osorio Va a estar en México Con un grupo De periodistas mexicanos Para ESPN Creo Entonces Otra prensa mexicana Les dice A los que van a estar con él Ah Ahora sí Díganle todo lo que dijeron De él De las goleadas Y que la rotase Háblenle No Lo tienen Lo van a Azorar A Osorio Otro les puso Donde lo dejen hablar Se tienen que salir Porque ese hombre Sí habla Oye Bueno Martín Parece que tenemos que hablar De deportistas colombianos En áreas distintas Al fútbol ¿Qué les pasó ¿Qué les pasó En el fin de semana? ¿Qué se avecina Para ellos? Don Alejandro Munevar Hernán Martín ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Inicimos hablando De automovilismo Que tuvimos este fin de semana Andrés Méndez Alcanzó el tercer lugar En la primera De las dos últimas carreras Del campeonato italiano De gran turismo Que se disputó En Mollelo Esto es en Italia En la segunda carrera Ocupaba la segunda posición Pero tuvo que abandonar En la fórmula regional europea Se corrieron también Las últimas dos carreras También en Mollelo En la primera carrera Sebastián Montoya Arrancó en la posición diecisiete Y terminó en la decimosegunda casilla Mientras que Nicolás Baptista Arrancó séptimo Y terminó decimoquinto En la segunda carrera Montoya terminó veinte Y Baptista veintiuno En el tenis Hoy siete de la noche Está programado En el WTA 125 de Tampico El partido entre la colombiana Camila Osorio Que ocupa la posición ochenta y seis Del ranking de la WTA Que se enfrenta a la japonesa Número ciento veinticinco Del mundo Nao Hibino Osorio perdió quince puestos En el ranking Por otro lado Daniel Galano Y aparece en la casilla sesenta y ocho Del ranking de la ATP La mejor posición Que ha tenido hasta el momento Del patinaje Hay que decir Que la delegación nacional De hockey en línea Patinaje de velocidad Y artístico En total Ciento cincuenta personas Viajan a Argentina Para disputar Los World Roller Games Allí estará Colombia Tratando de buscar El título Que perdió En dos mil diecinueve Frente a Italia En la esgrima Colombia consiguió Una medalla de oro En el suramericano De la disciplina Disputado en Cochabamba Bolivia La presea Llegó De la mano De Isaac Camayo En el florete Juan Sebastián Muñoz Terminó en la posición Cuarenta De la CJ Cup Con menos dos golpes Por debajo del par Rory McIlroy Se quedó con el título Y de paso Se volvió El nuevo número uno Del mundo La selección Colombia Para powerlifting Viajó a Egipto Para participar En el African Open Championship Que comienza el día de hoy Y va hasta el treinta de octubre Rápidamente Del fútbol femenino Hernán El mundial ¿Mañana no? Diecisiete Sí señor ¿A qué hora es el mañana? Seis de la mañana Colombia se enfrenta Con Nigeria Esto después de la victoria Tres cero Sobre Tanzania El día viernes La gran novedad Bueno La pregunta que se hace Es ¿Estará Linda Caicedo? Pues Linda Caicedo Ha estado realizando Trabajos de fortalecimiento Y recuperación Según lo que nos dice El técnico Va a estar para el partido De semifinales Es fundamental que esté Seis de la mañana Se conocieron En el mundial de mayores Hernán Que se va a disputar En Nueva Zelanda Y Australia En dos mil veintitrés El grupo de Colombia Ahí está Alemania Marruecos Y Corea del Sur Y la última Copa Libertadores De fútbol femenino El Deportivo Cali Y el América Están en la semifinal Cali Juega mañana Contra Boca Juniors Cinco de la tarde Mientras que América se enfrentará El día miércoles Con Palmeiras A las cinco de la tarde Muy bien Hola Martín Aquí tiene razón Un oyente Will Bongol Me dice No Falta otro colombiano En el mundial Bayron Castillo Que va a jugar por Ecuador Sí señor El lateral derecho El León de México Sí Exacto Hola Martín No Esto de los árbitros Sí es increíble Mira Hay colombianos En las finales Del fútbol De la MLS Porque ya tengo Los finalistas New York Filadelfia Y en la otra llave Los Ángeles Austin De Texas ¿Sí hay? Sí mira que Vemos a ver En En Austin Está Johan Valencia Ah sí El volante El volante Y fíjate que Ah bueno Y Romaña Un central que jugó En Paraguay Ah sí Y en Los Ángeles Está Chicho Arango Pues Es que no son titulares ¿No? Bueno no Y en Los Ángeles Está Eddie Segura Jesús Murillo En los centrales Que inclusive Están por encima De un Chiellini Eddie Segura Que es un zurdo Y el otro Jesús Murillo Que jugó en Patriotas En Medellín Y Chicho Ahí están Y Chicho Arango Que es la gran figura De la MLS ¿No? En Nueva York Sí creo que no tenemos Jugador colombiano ¿No? Y ¿Sabes quién está ahí? Un Tales Maño El que es figura ¿Te acordás? Tales Maño Claro Tales Maño Magno Ah Sí Maño Maño Ruiz Magno Sí Es Maño Es Magno Claro Maño era Maño Ruiz Que en Paz de Escaras Bueno Este Martín Me pone una cita No, no, no Hola Porque el GN El GN Pues digamos Cuando tú estás Muy acostumbrado A hablar italiano Este otro Entonces Tú dices Porque yo A pesar de no Pues de De no entender El italiano Yo lo hablo Yo lo hablo bien Este es el único Bueno Mira Se nos olvidó A notar Que Colo Colo Ha ganado Treinta y tres Títulos En Chile Ah Y el AUCAS De Quito Jugará con Barcelona De Guayaquil La final de lujo El ecuatoriano El AUCAS El AUCAS De Farías Sí César Farías Oye Grande Farías ¿No? El venezolano Les cambió la mentalidad A AUCAS Que nunca ha jugado finales Ni nada No tiene Y el equipo popular De Quito El AUCAS Claro Mientras que Barcelona Busca su título Número diecisiete Seis y trece De noviembre Las finales Del fútbol ecuatoriano En cambio El rescalbo El técnico Del Emelec Que lo eliminaron En la rueda de prensa Como que le trataron De preguntar De su futurismo Se quedó callado El hombre Porque Dicen en Chile Que Gustavo Quinteros Va a tener O tiene Una oferta Para regresar Al Ecuador Y todo apunta Que es Emelec De Guayaquil Puede ser ¿No? Bueno Está bien Fútbol gringo Hola Me repite Esa noticia Que como que Estaba pensando ¿En qué? No, como en unos negocios Estoy pensando Como en otros negocios A usted pasa De los jugadores En el partido Están pensando Que ropa Me van a poner mañana Hombre Bueno Lo de la moda También me desconcentra A veces No, no, no Solo repetirme Esa Emelec Y ya Que Quinteros Gustavo Que acaba de ganar Títulos Con Colo Colo Puede ser Bueno Ah, ya, ya, ya Listo, listo No, no Entonces me voy a preguntarle Cada vez que entre Mira Tengo la duda Si ese José Carlos Fernández No fue un arquero Que estuvo por acá Este no Este no ¿No es cierto? Vino un ¿José Carlos Fernández El peruano? No, no Es boliviano No, es que mira Hay un José Carlos Fernández Es peruano Es un nueve Ese es el que se retira ahora Del Manolchi, creo Sí, ese jugador Ya está por cumplir cuarenta Pero aquí hubo un arquero Fernández Sí, también Ese que jugaba para Bolivia ¿No era? Ah, exactamente Ese Que jugó en Santa Fe De Cali Bueno Se retiraron ayer Está de moda Los jugadores Ya a los treinta y seis Bajan la persiana Mira que El Nanubio de Montevideo Dos jugadores Nacho González Y Esteban Conde Un portero Ayer dijeron adiós Ya, se retiraron del fútbol No va más Ah, sí Era Este González Era de Anubio Y jugó en Jugó en el Mónaco Jugó en Newcastle En el Valencia Es un volante ofensivo Muy interesante Volante mixto Que jugó Está en el Mundial de Sudáfrica Con Uruguay Y Conde es arquero Fue arquero De Nacional de Montevideo Claro Y jugaron contra De la U de Chile Y de la U de Chile Sí, señor No, y de Banfield también Y de Anubio Esteban Conde Hola, y hay un técnico uruguayo Que fue jugador muy bueno Mario Saralegui Que estaba así como Sin chafaina Y hace poco Lo llamaron de un equipo Cerro Largo Y le dijeron Bueno, lo vamos a contratar Con una condición Nos tienen que salvar Del descenso Pues el hombre Lo salvó del descenso Y se fue Dijo, ya listo Me contrataron Para que lo salvara Ya lo salvé Adiós Uy, lo dejó octavo Sí Nada mal, ¿no? Porque además Estaba para descender Bueno, lo dejó octavo Dos meses, Martín Dos meses Nacional ya campeón De Uruguay Con Luis Suárez Y con Repeto Con Alex Castro El colombiano No sé si siga Alex Castro El goleador Del torneo uruguayo Yo me imagino Que ya tiene Ya lo están buscando De varias partes Hoy Porque Uruguay Tiene mucho mercado Llama Tiago Borbas Un jugador De River Plate De Uruguay Once goles Tiago Borbas El goleador Del torneo Y te tengo otra De Uruguayo Hubo uno que llamaban Coquito Rodríguez Bueno Ah, ¿cómo no? Así con esta De Tuluá ¿Cómo no? Mira Coquito Rodríguez Sí, pero Coquito Tiene un hijo Que se llama Álvaro Rodríguez Tiene 17 años Ayer estuvo En la planilla Del Real Madrid Alvarito Se llama Como un actor Colombiano 17 años Tiene Álvaro Rodríguez El tubérculo De Coquito Es un delantero Hispano-uruguayo Está en el Real Madrid Y el Coquito Era Daniel Rodríguez Buen delantero Del Peñarol Del 87 Por ejemplo Estos en los 80 En Peñarol Sigue todo en el estudio Que acá está Aquilio Que estaba No sé Estaba bravo Estaba verdad No Qué rico Que pone bravo El rol Gal Gal del West Ham Gal de Sumá Un tiro de esquina Un borbollón de galio Un amalgamo Un enredo Una confusión Un fárrago Vino de atrás Cabeció Sumá Como un relámpago abrasivo Incineró a la defensa Si señores Este relámpago fugitivo Que resultó El central Anotó Sin ni siquiera Tener que escrutar Ni computar Ningún paisaje Ningún contexto De espalda Saler Concabeció Para el 1% Del West Ham Sobre el volmo Sigue usted Aquilio En estudio No ya Aquilio Tranquilo Aquilio no está bravo Es por molestar Aquilio Es una persona Muy paciente No pues imagínate Con mi persona Sobre todo Porque con Eso sí Con Hernani Pues Hay un goleador Ese no juega mal Ese es San Pedri De la Católica De Chile Bueno Parece que Regresa a su país A jugar para Racing Ay Van a anular el gol ¿Ah? Ese era un 9 Hernán Que jugó en Rosario Central Y en Atlético de Tucumán Eh Ay Van a anular el gol No Ay Los oyentes tienen razón Martín Ay Gol Gol Ah bueno Porque es que pegó en la mano De un jugador ¿Vos sabes qué? Así Así ¿No aplicaron norma de ventaja o sí? No, había una mano De un atacante Y están ahí discutiendo No, no, no Están ¿Cómo hemos metido de plata En Godín Que ha jugado un partido Y en ese arquero Buriano Uno que estuvo por el Tolima Ay, sí Y están ahora Como están en época De elecciones De directivos Y todas Se sacan en cara Todo Dijeron No, no Botaron la plata Con Godín ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Buriano Buriano ¿No? Buriano ¿No? Ha alternado con hoyos Godín si no ha jugado nada Cinco partidos en el semestre Ve Y se le ha ocultado A los socios de Vélez El valor de este negocio De lo de Godín y Buriano No se sabe cuánto le pagan Entonces Es decir Ese ocultamiento Como que los ha Les ha molestado mucho A los socios No, pues claro De lo de Godín y Buriano Juegan a la tapada Mira Martín Se fue En silencio Ribery Buen jugador El tipo era Una locura No, muy bueno Hombre Te cuento que quería seguir jugando Pero finalmente El hombre aceptó Que ya no podía más Es que Físicamente no Y se va Se fue Desde el 14 de agosto No podía jugar 20 años de carrera Le empezó en el Boloña Y bueno Estuvo en el Metz En el Marsella En el Galatasaray En Bayern Múnich Fue tremendo Fiorentina Salernitana Subcampeón del mundo En 2006 Ganó 9 Bundesligas 6 Copas alemanas Una Champions Un Mundial de Corte Con el Bayern Múnich Un tremendo extremo izquierdo ¿No? Tener ese poder de Broca De ir metiéndose por ese sector Para rematar con derecha O llegar a fondo Y centrar Y asistir Y ser un secretario Una manuense O ser la misma figura Resolutiva ¿No? Y dinámica Mira Se fue Ribery Y un futbolista mexicano Jovencito Se llama César Montes Creo que está en el Monterrey ¿Puede ser? Sí Monterrey Y es un central Ese creo que va para Barcelona Y lo debe haber recomendado Rafa Márquez Aquel que salió Mexicano Que fue Tiene veinticinco años Defensa central De uno noventa y cinco Tiene estatura de basquetbolista Vale siete palos De Monterrey Es derecho César el Loco Montes Bueno ¿Cuál Loco Montes? César el Mariscal Montes Así como Hablamos de Haaland Que lleva diecisiete goles Lewandowski No se queda atrás Es el goleador En este momento De la Liga Española Tiene doce anotaciones El segundo es Borja Iglesias Lo curioso Es que Con seis goles En el tercer lugar Está Valverde Fíjate que ha hecho Más goles Valverde Que Vinicius Que tiene cinco Y que Rodrigo Que tiene cuatro Ahora Valverde tiene siete Porque tiene un gol En Copa creo Y entonces le acumulan Siete Claro Pero lo de Lewandowski Es impresionante Martín Mejoró mucho Contra el Bilbao El Barça Muy bien No, sí Sí jugó bien Y uno que está José Lu del Español Te han hecho goles José Lu José Lu Sí, sí Del Español ¿Te acordás De Ben Schuster? Sí, por supuesto Por supuesto Jugó Jugó mucho tiempo En el Barcelona Jugó también En el Real Madrid Atlético Sí, exacto Pues Schuster Me imagino que debe ser Muy amigo De él Le aconseja a Cross Que renueve el contrato Porque había rumores De que Cross De pronto Saldría ¿No? Pues terminaría Y como están llegando Jugadores Que ¿Cómo se llama? Que Camavinga Que Entonces dijeron Si usted le da el consejo Dice no Usted quédese tranquilo Usted seguirá jugando Como ese Modric No Martín Ese Modric Hizo gol Uno lo ve con esa cara Desgastada Y el tipo va A toda ¿Oyó? ¿Lo ves Marchito? No, Marchito no Pero ¿Y Ajado? No Bueno Ah Y este Cardona Si no sale Apergaminado No es apergaminado No Mira Cardona no sale De una Él no fue en Racing Desde que lo encontraron Con temas de alcohol Estaba conduciendo Con alcohol Pero Se alejó de las cañas Sigando notas Envió un Un Sería que Un Twitter O como dices Tú y tus amigos Like Mandó un like Sobre los festejos De Boca Ay Por supuesto El mundo entero ¿No? En su cuenta personal No, no, no Buen día campeones ¿Cómo te parece? No El hombre Gago ya Como que Gago ya Perdió la paciencia Hoy ya Sí Son muy queridos Muy caballerosos Muy gallardo No, pero Lo que pasa es que Racing invirtió Más de 3 millones de dólares Entre pase y salario Cardona solo jugó Veintiséis Encuentros Y de ellos Solamente Doce de la liga Profesional Qué lástima ¿No? Que es que lo van a Intentar vender O ser al jugador De veintinueve años Que vuelve a Colombia Eso es el dato Que hay en Argentina ¿A dónde llegará? ¿No? En la selección Colombia Vos preferís Allá será Esprilla o Carrascal de titular O a ninguno ¿Pero por qué Me pones allá Ese de Carrascal En el viento? ¿Por qué juegan igual O qué? No No, porque juegan Tres volantes Dos son de marca Dos son de marca Digamos Juega Contra México Jugó Cuadrado Barrios Y Carrascal Esos tres Jugaron En la zona De volantes Esos tres Jugaron Yo te digo Yo no dejo Por fuera Lerma ¿No dejas Por fuera Lerma? No ¿Y a Barrios? No, es que jugaría Barrios Lerma Dejo por fuera A Mateus ¿Y a Carrascal Si lo pones Ahí atrás? Ah, en Carrascal Lo pongo por ahí Sí, tranquilo A esos tres Y adelante Cuando se recupere Días Días Por derecha Sinisterra Y en punta Puede ser Borré ¿No? Tengo que leerme La historia De un técnico Que dirige En las Islas Salomón Mientras buscas Tu Google Maps Te quiero contar Que el hombre Dirige un equipo Y dijo ¡Uy! Tengo futbolistas Fumadores Y bebedores Se llama El entrenador Se llama Felipe Vega Arango Entrenador De las Islas Salomón Oceania Si cuenta La historia Cómo dirigir Un equipo Con estas Pequeñas Particularidades Fumar Y beber ¿Cómo te parece? En las Islas Salomón Sabroso ir a vivir Por allá ¿No? No, pues ya Ah, lo tuyo No, pero bueno Fumar No, ya No, yo no Uy, Martín Esta sí es noticia Para tus revistas Y Cardi Marcó su primer gol En Turquía Ah, no sabía Sí, yo, yo, hombre No, por lo que te digo Para que las tengas en cuenta ¿No? Oye, sí Y ahí están unas fotos Con de Wanda Nara Y Sayonara ¿No? Es Wanda Nara Con un rapero Sí, mira Este nombre Este nombre Sí es rarísimo Con el apellido Fidrix Sesqui Fidrix Sesqui Jugador argentino De Ñuns Es el goleador De Ecuador Marcó 15 goles Hasta ahora En la temporada Señor El tiempo se acabó Gracias Y a los oyentes Una invitación cariñosa Y cordial Para que sigan aquí En la W Porque ya llega Contrareloj Caracol Podcast